que tal amigos y fanáticos transformers, soy de nuevo su amigo Lord X Tiger y ahora traigo la figura de Astro Train, un Triple Changer Decepticon que ya había salido en la figura en la línea de Transformers Wild for Sabatron Siege y vuelve a salir en Transformers Wild for Sabatron y Rise como un reempaquetado, no es una figura que haya cambiado entre Siege y Rise así que prácticamente es la misma figura simplemente cambiaron el empaque, esta figura es un clásico también de G1 de los favoritos Decepticon favoritos, yo creo que de muchos, ya que es el, yo creo, no estoy seguro si es el primero, pero si es de los primeros Triple Changers que se pueden visualizar en Transformers G1 junto con Blitzwing y por ahí también teníamos a Springer, entonces creo que fueron de los primeros Triple Changers, aparte también tenemos por ahí a los Hitmaster que ya había presentado, A-Face y Snapdragon Entonces Astro Train creo que es uno de los favoritos, es uno de los Triple Changers que más se conoce, Astro Train, sus modos son una nave, una nave espacial, un transvolador espacial y un tren de vapor, esas son sus transformaciones Ahorita pues ya lo podemos ver aquí en su modo robot, es un clase Boyager, aunque la figura tanto en Siege como en Rise nos la venden como un clase líder, Hasbro nos la está vendiendo como un clase líder ¿Por qué? Por el grado de plástico, más bien por el alto número de plástico que tiene esta figura y no tanto en su volumen como en altura, sino más bien por el número de armas que le complementan Y una caja que trae aquí como una especie, bueno aquí yo se lo dejé como una especie de mochila, que se va a complementar con su modo tren Para unir todas las armas que tenemos aquí al delante, ponerlas aquí adentro, dentro de la caja y ponerla dentro de su modo tren, que eso vendría siendo como una especie de Vagonarito, les comento, lo dejé aquí como una especie de mochila, ya que se le puede colocar así, pero Esta caja va a contener todo lo que son las armas y va a formar como una especie de vagón al momento de su transformación en tren de vapor En su modo transbordador espacial, este va a servir como una especie de puerto o puerto de conexión para su despegue como transbordador espacial Inclusive se puede unir con otras figuras de Transformers, Wifers, Avetron y Rise, o como son los Micromasters, Battlemasters o otras figuras como son Ironworks Que tienen esta especie de puertos para conexión, que tendríamos de alguna especie de vista a una especie de Botrópolis o una ciudad de Transformers Entonces esta es la, bueno también inclusive se puede unir con la de Omega Supreme Entonces esta es la figura de Astro Train, como les digo aquí tiene todas sus armas Tiene dos cañones Blaster, la verdad están muy padres Aquí tenemos el otro cañón Blaster Y más o menos no se enfoca bien, ahí está El otro cañón Blaster Y dos metralletes que aquí se les puse a los costados de sus piernas Inclusive estas armas pues se pueden fusionar Para hacer una especie de arma más grande Aquí la podemos fusionar Y colocarla en su brazo En este caso su brazo derecho Como ven ya la arma es más grande, tiene mayor potencia de alcance Y también tiene una especie de lanzagranadas, lanzamisiles Que se lo coloque de este lado en su hombro izquierdo Bien, voy a quitarle las armas para poder ver las figuras Ver la figura que ya es normal Antes de verla vamos a ver como se combina aquí con la caja Aquí vamos a poner los dos cañones Blaster Y de este lado vamos a poner las armas Las metralletas Estas eran al revés Ahí queda así Y de este lado la otra metralleta Y ahora sí Ya tenemos las armas dentro de la caja Ahí ven Y aparte tenemos aquí Con esta transformación Forma para cerrar la caja Estas dos piezas Que es lo que le da Está dando ahorita un poco de altura Al astrotrain de clase líder Que realmente es un clase Voyager Y se los voy a comparar con un Voyager De Transformers Wild Force Avetron Kingdom Que es Rinox Al compararlo con Rinox Clase Voyager Vemos que si tiene ciertamente un poco más de altura Sin embargo aquí lo que pasa es que tiene una especie de zancos Astrotrain tiene una especie de zancos Que le dan mayor altura Para compararla con otras figuras clase Voyager Se los vamos a quitar para que vean la altura real de astrotrain Ya que estos forman parte de la caja Que ya ahorita ya se los había mencionado Aquí vamos a fusionarla Y lo vamos a poner De esta manera Ahí está Y ahí cerramos la caja Que quedaría de esta manera Vamos a cerrarle una vez la caja Y veamos como queda Finalmente Vamos a cerrar bien aquí la caja Ahí está Así quedaría La caja para el modo La combinación con el modo Tren de vapor Esta parte lo vamos a combinar Y si dan cuenta ya formamos la caja Con todas las armas de astrotrain Entonces esto va a quedar así De esta manera voy a poner por este lado Y vamos a ver que ahora Astrotrain ya tiene el mismo tamaño Que Rinox Clase Voyager Ambos son clase Voyager Pero como les menciono Por toda esta caja Hasbro nos los vendió Como clase líder Ahora muy bien Vamos a comparar solamente la figura Para verla como queda Vamos a regresar la caja Por acá Y esta es la figura de astrotrain Los colores completamente gris Muy similares a su versión de G1 Con mucha textura De su modo cibertoniano Ya que en esta figura Realmente se ve todo en modo cibertoniano No se ve una representación Que sea fiel a la Tierra De hecho ahorita vamos a ver las transformaciones Primero vamos a verlo en modo Transbordador espacial Y posteriormente en el tren de vapor Pero nos vamos a dar cuenta Que todas esas transformaciones Son muy Pues de alguna manera decirlo Cibertonianas Y no son tan adecuadas Como sería el modelo de la Tierra Entonces Esos detalles que tiene aquí Esas texturas Es precisamente a lo que refiere Con su modo cibertoniano Entonces La verdad está muy bien Aunque está muy Es un gris muy oscuro De repente pierde un poco De contraste la figura Pero pues realmente Si está muy bien Me gustó este detalle Sobre todo De los colores morados Representativos De los Decepticons Aquí lo podemos ver En esta parte Prácticamente el color morado Lo vamos a ver En su modo tren de vapor Y En el modo transbordador espacial Lo vamos a ver más Con el color Gris Oscuro Como lo estamos viendo ahorita Su rostro Muy similar a G1 Eso me gustó también Es muy similar Está muy padre La flexibilidad En cuanto a la figura Tiene muy buena flexibilidad En los hombros En los codos Y En las muñecas No tiene giro Ya que esta es parte De la transformación La cabeza Si tiene giro De 360 grados Y la cadera Tiene un giro Algo limitado Pero si se puede girar 360 grados Nada más tener cuidado Con las alas Atrás Las piernas Tiene flexibilidad En las rodillas Aunque algo limitada Y También tiene Pivote en los pies Para que nos permita Hacer la Posibilidad de la figura En diferentes formas Y Nuevamente aquí Con respecto a la figura Vamos a encontrar Los detalles De los huecos Como en la mayoría De las figuras De Hasbro Podemos observar aquí El hueco en los brazos Que bien se pudieran Haber tapado Con un poco más De plástico Si bien nos lo hubieran dado Si Hasbro nos lo vendió Con armas Ese plástico De las armas Nos lo hubiera dado Mejor aquí En un poquito más De detalle Para no tener Este tipo de huecos Y por acá atrás Por acá los lados También tenemos Un poco de huecos Por la parte De la transformación Ya que esto es parte Del transbordador Así como también De la máquina de vapor De su modo tren Entonces estos Estos prácticamente Los huecos Que nos deja Hasbro Que bien Nuevamente Lo podríamos haber Complementado Con el exceso De armas Que nos venden Para esta figura Clase líder Que realmente Es un clase Voyager Y La figura Pues está bien No Podríamos Decir más de ella Podríamos darle Un 9 de 10 Porque está muy bien Representada muy bien Fielmente a la figura De G1 Sin embargo Plástico Excesivo En cuanto a las armas Se desperdició Para darle Un mejor toque A la figura Está muy padre Vamos a ver ahora La transformación De modo Robot A modo Transbordador espacial Y continuamos Con la revisión De la figura Para que lo veamos En su modo Transbordador espacial Acompáñame En el video No olviden Suscribirse Darle like Y compartir De la figura De la figura De la figura De la figura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien, aquí ya tenemos ahora el modo transbordador espacial de AstroTrain. El primer modo de transformación. Le coloqué aquí las armas en la parte superior y las metralletas en las alas. Pero bien, no podríamos presentarlas sin las armas y dejarlas por un lado. Y como vieron en el video de transformación de pasos rápidos, pues lo puse primero lo exhibí así y después ya lo exhibí con las armas. Vamos a presentarlo ahorita para ver cómo es en su modo transbordador. Como les digo, aquí denotan más el color gris, el gris oscuro. Aparentemente pareciera verse como un transbordador espacial. Hay unas ciertas cosas que no me agradan o que no resaltan muy bien en su modo transbordador espacial que me queda de ver un poquito la figura. Esta parte no me gustó, como que tiene mucho hueco, como que le faltó un poquito más de relleno. Y en cuanto a las alas quedan muy bien, se ve ya resaltan más las alas en este modo transbordador espacial. Y esta parte de aquí que como que quedó muy gruesa, muy fuera de lugar con respecto al pico o a la cabeza del modo transbordador espacial. Inclusive la podemos aquí presentar con el transbordador espacial de esta misma línea de Enrise que es una fusión de dos Micromasters, Fuser y Blazer. Si vemos aquí, pues de hecho inclusive esta tiene el logo de la NASA. Podemos ver la comparativa entre las dos. Y esta parte es lo que realmente a mí no me dejó satisfecho esta parte. Sin embargo, pues en general creo que está muy bien el transbordador espacial, se ve muy bien. Y para complementarlo, la caja que viene con las armas. Esto se determina como una especie de estación para el despegue de su modo transbordador espacial. Inclusive aquí le podemos poner con estas partes que son... Inclusive acaba de falta mencionar, aquí se pueden colocar efectos de batalla para ver como si fuera el despegue del transbordador espacial de Astro Train. Y lo vamos a colocar aquí en su parte... Bueno, en estos tres puntos de unión para verlo como su despegue de... En su modo transbordador espacial. Entonces por aquí podemos hacer un efecto de batalla y hacer el despegue en modo transbordador espacial. Está muy bien. Digo que estas dos partes se conectan con otras figuras como las que tiene Omega Supreme o Ironworks. Inclusive con figuras Waddle Masters también se pueden colocar que tienen este tipo de uniones para hacer una especie de Botrópolis para exhibir la figura. Está muy bien. La caja tiene al final de cuentas un uso a pesar de que es algo que pudieran haber aprovechado en otra parte. Si hay un uso y se ve muy bien la figura aprovechada con esta caja. Entonces ahora vamos a desmontarla de aquí y vamos a presentar Astro Train en su modo tren de vapor después de esta transformación. Acompáñenme con el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Vamos a continuar ahora con el modo tren de vapor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ahora ya estamos viendo el modo tren de vapor de Astro Train, el segundo modo de transformación. y podemos observar aquí a más detalle por el color morado pues ya podemos ver su modo tren de vapor la verdad está muy bien detallado, se mueven muy bien aquí las tuberías grises de su modo de vapor y lo que es pues es una locomotora, podemos ver la chimenea y el faro del modo tren y lo que es la caldera, la caldera de vapor para el modo tren de vapor se puede ver aquí su logo de séptico y sus pues como le llaman estas ruedas o rieles que nos permite desplazar a su modo tren de vapor, está muy bien detallado sin embargo el color morado en toda la figura hace que pues no resalte tanto algunos detalles tendríamos que verlos más de cerca pero ya de cerca pues si se puede ofrecer más a detalle y aquí podemos ver lo que es los tres propulsores de su modo transbordador espacial está muy bien la figura, está muy bien detallada, sin embargo hay como que los colores tratan de quitarle o le restan un poco de contraste a la figura pero está muy bien detallada y podemos aquí lo que les decía al principio del video conectar la caja con su modo tren de vapor de esta manera, ya conectaríamos la caja y tendríamos el tren completo con un vagón que se complementa como la caja extra que tenía esta figura para su modo o más bien de su clase líder está muy bien la figura, hasta tren, ya pudimos ver su modo robot, su modo transbordador espacial y ahora pudimos ver su modo de tren de vapor, espero que les haya gustado la figura yo si se las recomiendo, desafortunadamente pues les digo no es una clase líder, es una clase voyager búsquenla con un precio accesible para que también no se abuse en ese precio y creo que por ahí anda disponible en Amazon y parece que Mercado Libre en la tienda de Hasbro entonces si lo pueden conseguir, consíganla, está muy padre la figura yo digo que esta versión es la de Ray Rice pero es la misma versión Sish y Ray Rice no cambió nada, simplemente cambió el empaque bueno, soy su amigo de RxTiger, espero que les haya gustado el video no olviden darle like, suscribirse y compartir estamos viendo la próxima, chao 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 Gracias.